Escuche atentamente a Davidon19 y evite a eSportinigame Para hacerme esta me hago las otras, sinceramente Me hago estas Ahora vamos a hacernos una más, me he hecho ya otra Tenemos aquí también unos cuantos sobrecitos Tenemos el sobre de Twitch Prime también para abrir Pero vamos a lo importante de hoy Que realmente el contenido de hoy se basa básicamente en esto Que es en los trueques, ¿vale? Ya tenemos aquí los trueques, como veis ahí son nueve, ¿vale? Igual que la otra vez Tenemos aquí seis, ¿vale? Y aquí tenemos los tres restantes Que tenemos el de la Liga, el de la Bundesliga y el de la Premier Primeros tenemos en Squad Battle Que son estos que son los que te dan el tostón, los aburridos El primero sería ganar seis partidos de Squad Battle Con una plantilla con once platas, ¿vale? El siguiente sería ganar seis partidos de Squad Battle Con plantillas de once de la Liga Holandesa, de la Eredivise El siguiente sería con once de la Liga Portuguesa, ¿vale? Once de la FL Championship, de la segunda inglesa, ¿vale? Y luego ya tenemos aquí para acabar Que sería ganar seis partidos con once jugadores de primera adquisición Lo suyo sería, si tenéis platas de primer propietario Pues ahí os quitáis dos fichas Si tenéis plata de primer propietario de alguna de estas Ligas Os quitáis tres, ¿vale? Os quitáis tres, que sería la hostia si lo tenéis Pero, uff, a mí esto de que metan tantas Ligas Si en vez de meter, yo que sé, argentinos o brasileños Me toca las narices No me gusta que metas Ligas Porque al final te obliga a jugar más partidos Porque si te hubieran metido brasileños o argentinos Te haces el combo de tres o cuatro trueques Jugando solamente seis partidos Pero aquí ya te obliga a jugar, pues yo que sé Pues más de 30 partidos puede ser que llegue perfectamente Bueno, y aparte, FUT Champions, ¿vale? Ganar tercer partido es en FUT Champions Así que aquí tenemos los seis trueques Tenemos cinco que son offline Más uno que es online, que es de FUT Champions Y luego los tres restantes online, ¿vale? Que serían en estos modos Como veis ahí, el primero es de la Premier Que hay que ganar seis partidos En el amistoso de FUT en directo que se llama Una Liga Como siempre, ¿vale? La típica Una Liga Donde te piden ocho jugadores de primer propietario De la Premier, ¿vale? También marcar continuos de calidad en seis partidos Y asistir en diez partidos distintos Con esos jugadores de la Premier No te piden pasar el juego, solamente asistir Menos mal Ya, pero eso sí, te piden marca de calidad Que es un poco tostón, pero bueno Luego también tenemos el de la Bundesliga Que es muy parecido Pero sería ganando seis partidos Con ocho de primer propietario de la Bundesliga Marcar en diez partidos distintos Y aquí sí, asistir con paseo al hueco En cinco partidos distintos, ¿vale? Y ya para acabar, el de la Liga sería igual Ganar seis partidos con ocho de primer propietario de la Liga Marcar en diez partidos distintos con jugadores de la Liga Y el último, también paseo al hueco Cinco asistencias de paseo al hueco, ¿vale? Así que nada, chavales Esto es lo que ha salido hoy, muy poquito, la verdad Y nada, vamos a hacer esa mejorita de más ochenta y dos Y tenemos aquí unos cuantos sobrecitos A ver si hay algo de suerte, venga Vamos para allá, venga Vamos a hacer esta Mejora más ochenta y dos Aquí lo tenemos Ahí está, bastante fácil Si lo metéis en cada posición así en un momento Con lo que entregáis en el club Se hace fácil, ¿vale? Química treinta Ir dos posiciones Y fácil Dos únicos, tirado Bueno, venga A ver qué nos sale Ahí lo tenemos, chicos Mejorita más ochenta y dos Ahí lo tenemos A ver qué sacamos, tío Porque últimamente no sale nada Y aparte, estas cartas de evento Para sacar algo Muy complicado, tío Muy complicado Bueno, venga Vamos con los sobres Vamos a abrir, por ejemplo Voy a dejarme el de Twitch Prime para el final, tío Este de Twitch Prime es este, ¿vale? Si tenéis Amazon Prime, ¿vale? Pues ya sabéis Os dan estos sobres Conectáis la cuenta con La cuenta de EA con Twitch Y os dan estos sobres cada mes Y os podéis suscribir a mi canal, ¿eh? Toma spam ahí Lo tenéis ahí abajo, ¿vale? Lo tenéis por aquí, ¿vale? Allá abajo Lo tenéis Estamos en directo ahora mismo, ¿vale? Bueno, venga Vamos a abrir este Sobre de jugadores Oro Premium Este no sé yo si será muy bueno Ojo Con un panel A ver qué tenemos Panel ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ojo, Piqué y Vinicius Ahí está Piqué y Vinicius Vaya pique tuvieron, ¿eh? Ayer, madre mía Vale Vamos a abrir Más 80 Más 80 garantizado, ¿eh? Nada Vacío, espectacular Diaby, Malen Bueno, este Bueno, a ver si me lo puedo guardar Me haré mejora Porque tengo un poquito La lista llena, ¿eh? Me haré alguna mejorita más seguramente A lo mejor para mañana Algún videíto así Que lo meta Todo está guay Vale Otra de más 80 Nada, tío Estos son de paneles, tío De verdad Maguire Vela Y Talisca Pues venga, para el pozo Ahí está Vale, venga Siguiente Sobre, jugador Todo Electro Vale, las mejoras Me las dejo ahora para el final Las dos mejoras más 82 Que me he hecho Y nos abrimos el de Twitch Prime Que también son Player P Y más 82 Que te entran dos En el Con lo que se ve en el sobre Gosens Ahí está Gosens Que por cierto Gosens está hablando mucho De que puede salir en el equipo Número 2 De estas cartas de fantasía Uy, ha salido uno de Europa De Europa League Y me lo he comido Bueno Da igual Si de todas maneras Son de mi moneda Como mucho Bueno, es intransferible Este sobre Es intransferible Vale, chicos Vamos con las dos mejoras más 82 Y con el Player Bueno, con los dos Player Pick Que hay en el sobre de Twitch Prime Venga Abrimos este más 82 A ver qué sale Ojo Bueno, el primero es 82 Tal cual Tal cual Rubén Neves Madre mía El primero empezó muy bien Empezó muy bien Venga, siguiente Bueno, el siguiente y último Ojo No te puedo creer No te puedo creer He sacado dos más 82 O sea, dos 82 Dos 82 Lamentable, tío Y encima Lo descartamos los dos Nada F Bueno, venga Vamos a abrir el sobre The Prime Gaming A ver si hay suerte Vamos a ver Ojo Ahí panel Inglés Central Maguire otra vez Qué pesado Maguire Qué pesado A ver Ojo, Dani Alves Woodverde Ahí está Tres activos repetidos ¿Qué es lo que haya repetido? Nada Nada Vale, vamos con el Prior Pick Vamos con este A ver qué sale Bueno, Jorginho Vaya a coger a Walker Bueno 85 Por lo menos 85 Y esta A ver Y Yorisa A ver Se firma, eh Porque viendo Cada mierda que estoy viendo Estos sobres Yo lo firmo, eh Sacar aquí dos Bueno, una media Está bien Se firma Se firma, chicos Así que nada Esto es lo que ha salido hoy, chavales Mañana Bueno, se está filtrando Cositas ya Que sea un Dembélé Que sea un Aguar Eh Cartas bastante repetidas ya La verdad De evento Poco F Así que nada, chavales Dejame aquí el vídeo Si os ha gustado dejaréis un like Suscribiros Activa la campanita Eh No me sigáis por la calle Pero seguidme en todas las redes Y nos vemos en la próxima, chicos Adiós